¡Muy parecido también al piloto defensivo, más o menos es el mismo rol! Alejandro Valverde, José Joaquín Rojas, Rubén Fernández, Dani Moreno, Jonny Izaguirre, Errada, o sea, un equipazo. Muy contento por la victoria y por ayudar al equipo con dos goles más. El primer partido en esta superficie siempre es difícil, pero creo que jugué bastante bien, me encontré bastante cómodo. Partido a partido voy cogiendo los entrenamientos del día a día y voy cogiendo sensaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Popular Deportivo Diario en un martes de muy buenas noticias. Lo hemos visto en el sumario, victorias de la selección española de fútbol, Sala, que ya está en semifinales, y también victoria de Nico Almagro en su primera presencia, su primer encuentro en el torneo de Buenos Aires. Además, también vamos a repasar la última hora del Real Murcia, el conjunto grana que también aprovechó la jornada de descanso para visitar el carnaval del Cabezo de Torres. Y en la segunda parte vamos a hablar de baloncesto, vamos a estar con José Víctor Costa para analizar la derrota del conjunto de Cats y Caris el pasado domingo en Bilbao y pensando ya en el futuro, el próximo compromiso que tiene el conjunto universitario el próximo domingo a las 12 y media en el Palacio de los Deportes frente al CAI Zaragoza. Comenzamos ya y lo hacemos como siempre por el deporte rey, por el fútbol, y hablando del Real Murcia y de los problemas que va a tener Aira el próximo fin de semana, la próxima jornada en el centro de la defensa. Pero a pesar de las dudas y a pesar de las malas noticias en el conjunto grana, bueno, pues todavía Aira confía en solventar el partido del próximo fin de semana frente al San Roque de Lepe con victoria. Ya saben que Russo no está por sanción, sobregrado por lesión, del que ahora hablaremos, también hay buenas noticias para el central catalán y tampoco está Russo, que no está por sanción, perdón, sobregrado por lesión, Pumar también está lesionado y el que sí está es Eneko Satrustegui. Aira está buscándole pareja de baile a Eneko Satrustegui para el partido frente al San Roque. Dos opciones sobre la mesa. La primera, que parece que tiene más peso, que tiene más opciones de ser la válida, es recolocar a Armando en el centro de la zaga, algo que ya ha hecho Aira durante la presente temporada sin ir más lejos. El pasado fin de semana cambió a Satrustegui por Armando que terminó el partido como central. La segunda opción sería colocar a Espinosa al central de la cantera, en esa zona del campo, que lo estamos viendo trabajar con la primera plantilla, con el primer equipo. Es uno de los fijos, junto con Álvaro Marín en los entrenamientos a las órdenes de Aira. Todavía parece que no tiene la confianza del entrenador para darle la alternativa, pero a lo mejor esta próxima jornada es una buena oportunidad jugando en casa, bueno, pues para que Espinosa tome protagonismo en el primer equipo. Si no, ya saben que Armando siempre está en la recámara para jugar de central, que de momento lo ha hecho y está cumpliendo bastante bien. Bueno, precisamente con Armando hemos hablado y analizado las opciones de que el próximo fin de semana pueda actuar como central dejando ese pivote defensivo. Bueno, ya he venido jugando algunos partidos de central, más o menos estoy adaptado. Es una posición que me mandó el míster el otro día al empezar la segunda parte. Bueno, yo tengo que cumplir mi trabajo y mis órdenes, me encuentro también a gusto y cuando me manda el míster de ponerme a cumplir y ayudar al equipo. Bueno, yo pienso que es muy parecido también al pivote defensivo, más o menos es el mismo rol, sacar el balón, pero yo creo que para nada, yo creo que más o menos una posición parecida, pero nada, yo creo que ya estoy también un poco adaptado, sobre todo en los centros, de marcar a los delanteros y eso, pero bueno, yo creo que estoy bien adaptado. También valoraba el futbolista murciano el punto conseguido el pasado fin de semana, la pasada jornada en ese empate ante el Melilla, un punto que según Armando valora de manera positiva, un punto que dan por bueno. Hombre, yo creo que se va mucho, yo creo que es un punto importante, un partido y un campo complicado y también no se excusa, pero es verdad que el viento favorece mucho y empeora, sobre todo en la segunda parte o cuando te toque, pero está claro que yo creo que hay que pensar en positivo, un punto positivo y cualquier equipo que vaya allí lo va a tener complicado y tenemos que pensar en positivo, como he dicho, y mirar en puntuar en todos los campos y sobre todo en casa sacar los tres puntos y seguir así. Dos empates y una victoria, es el balance del Real Murcio en las últimas tres jornadas, cinco puntos de nueve posibles, hay que recordar que remontó en casa frente a la Oya Lorca después de la expulsión de Gasama, del futbolista del brócoli mecánico, y en las dos últimas jornadas ha empatado de manera consecutiva a cero, frente al Betis B y a uno, en el último caso, frente al Melilla. Bueno, podríamos pensar que el conjunto grana ha entrado en un pequeño bache de juego, de resultados, también es normal, no podía continuar con esa trayectoria impoluta, venga a sumar de tres en tres y prácticamente venciendo con solvencia en casi todos sus encuentros, sin embargo, dentro de la plantilla están tranquilos y no piensan para nada que estén pasando un mal momento o un pequeño bache. Yo creo que para nada, dudas ni baches, yo creo que son dinámicas, yo creo que el equipo está muy bien, yo creo que se está demostrando, son partidos complicados, se sabe que las segundas vueltas son complicadas, todos los equipos quieren ganar, todos los equipos quieren sacar puntos para salir de abajo o seguir metiéndose arriba, yo creo que para nada, el equipo está muy bien. Tanto Armando como el resto del vestuario del conjunto grana no miraban al segundo clasificado cuando lo tenían a siete puntos, ahora tampoco hay ningún tipo de nerviosismo por haber visto esa diferencia recortada en dos puntos, de siete a cinco. Yo creo que no, nosotros somos pensativos de lo nuestro, hacemos nuestro trabajo día a día, seguir mejorando, seguir sumando, seguir pensando en el próximo partido que estamos ya pensando en el San Roque, yo creo que para nada, los puntos están ahí, son cinco puntos, yo creo que está bien, hay que seguir pensando en nuestro trabajo y mirar al final de la liga, en la jornada 38, que estemos líderes. Una liga que vuelve a tener cita con el Real Murcia en la nueva condomina este próximo domingo a las cinco de la tarde con la visita del San Roque de Lepe. El conjunto andaluz, que viene de perder en la última jornada frente a la olla Lorca y por lo tanto va a venir necesitado, necesitado de puntos y necesitado también de sumar de tres en tres y de sumar una nueva victoria. Viene de perder, pero bueno, yo sé que todos los equipos, sobre todo en las segundas huertas, como he dicho, vienen fuertes, ya vimos allí que se nos hizo un partido muy complicado, al final tuvimos la victoria y seguro que van a venir aquí con hambre de llevarse la victoria y nosotros vamos a conseguirla seguro. Armando que cumple su segunda temporada en el Real Murcia, es uno de los capitanes, sí, aterrizó en el conjunto de nueva condomina procedente de la olla Lorca y la olla Lorca, a su vez, bueno, pues dio con él en el Plus Ultra, en un conjunto de tercera división, en un conjunto murciano. Uno de los hombres que más luchó porque Armando pasara del Plus Ultra a la olla y ese partido o ese cambio le abrió las puertas del Real Murcia fue Manolo Molina. Ya saben que fue noticia la semana pasada por salir de la olla, por salir de un conjunto prácticamente que él había formado, había fundado, 14 años trabajando para el brócoli mecánico y Armando también tenía palabras para Manolo Molina, para el que fue seguramente su descubridor en esto del mundo del fútbol profesional. Sí, está claro, yo cuando me enteré, de hecho, le mandé un WhatsApp, no quise llamarlo para remover más el tema, sería que estaba dolido, pero bueno, yo creo que es una pena porque Manolo Molina es una excelente persona, ya gracias a él yo creo que pude seguir tirando hacia arriba. Él fue el que del Plus Ultra me sacó hacia la olla y me hizo buscar también y lograr ese ascenso y seguir mi carrera, mi trayectoria futbolística. Y bueno, yo creo que es una pena parar ya a Lorca porque es un hombre que siempre ha sido disciplinado, lo ha llevado todo el día y una excelente persona llevando a los clubes, la verdad. Va a ser complicado escuchar a alguien que diga algo malo, Manolo Molina, excelente persona y excelente también profesional dentro del mundo del fútbol. Y ahí están sus resultados a cargo de la dirección deportiva de la OIA Lorca con esos ascensos, incluso con ese playoff de ascenso a segunda división. Pero seguimos hablando del Real Murcia porque, insistíamos, lo decíamos al principio del programa en la jornada de ayer lunes, jornada de descanso, tanto Aira como buena parte de la plantilla, de la primera plantilla, pues estuvieron presentes en el carnaval del Cabezo de Torres. Ahí estamos viendo en la fila superior a Fernando, al propio Armando, Sergio García, Javi López, Rafa de Vicente, Satrustegui, Sergi Guillo, Carlos Álvarez. Y un poquito más abajo, entre los dos hombres de la camiseta azul celeste del Real Murcia, está el entrenador, José Manuel Aira. Pues de una manera distinta, de una manera diferente de vivir un lunes y también de implicarse un poco con la ciudad, con el entorno que viven cada día los jugadores del conjunto grana. Así que, bueno, pues también la anécdota de la que hablaba Armando. Sí, bien, yo conozco mucha gente, de hecho mi novia es de allí, tengo a mis suegres de allí, la familia. Está claro que lo conozco, pero bueno, sí, la verdad que pasamos un buen rato, a la gente que nos había ido también le gustó y bueno, echamos un ratito de risas que también viene bien para nosotros y nada, la verdad que contento. Sí, está claro que somos todos un buen grupo, la plantilla está muy bien, yo creo que hemos encajado todos perfectos, somos piezas fundamentales en el vestuario y con el mixte y todo ya vimos que podemos ir a todos sitios, somos una gran familia y vamos todos a una. Uno de los grandes secretos del Real Murcia, esa buena unión, esa amistad, esa sintonía que hay dentro del vestuario grana, que es bueno, pues se podía comprobar en esa foto donde había un buen número de representantes del primer equipo. Dejamos el fútbol, pero antes hay que hablar de Jaume Sobregrau, lo comentábamos también al principio, una de las grandes noticias que nos deja este comienzo de semana en el Real Murcia. Ya saben que el central llevaba aproximadamente dos meses fuera de los terrenos de juego, pasó por el quirófano con problemas en la rodilla y después de muchas semanas fuera, hoy lo hemos visto, lo hemos vuelto a ver vestido de corto, trabajando sobre el césped de cobatillas, junto con el recuperador del Real Murcia, la verdad es que a un buen tono, haciendo diferentes ejercicios, tocando también balón, invita a ser optimista y a verlo cuanto antes otra vez a las órdenes de Aira, hay que recordar que Sobregrau ya fue muy importante la temporada pasada y esta temporada también estaba siendo uno de los fijos dentro del once titular de José Manuel Aira. Ahora sí, dejamos el fútbol, porque también ha habido jornada de descanso para la Universidad Católica, que volverá al trabajo mañana a partir de las diez y media en el José Barnés y nos centramos en la presentación de la vuelta a Murcia, una presentación oficial que ha tenido lugar durante la jornada de esta mañana, ahí vemos a Noelia Arroyo, la consejera de Cultura, también estaba Paco Guzmán o Francisco Guzmán, el director general de la vuelta, veíamos también a Felipe Coello, el concejal de deportes, y bueno, pues una vuelta a Murcia que ha resistido tiempos complicados, tiempos de crisis económica, y que incluso esta mañana Paco Guzmán, bueno, pues invitaba a ser optimistas de cara a la próxima temporada, a la edición de 2017, volver a ver una vuelta de tres días, de tres jornadas. Paco Guzmán, que hablaba y lo primero que hacía, era, bueno, pues comentar la seguridad que va a tener la ronda ciclista, la ronda murciana, el próximo domingo, el próximo domingo que va a tener lugar la carrera en las carreteras de Murcia. Seguridad, la vuelta ciclista, la región de Murcia tiene 25 motos de la Guardia Civil, 25 motoristas, más un coche de apoyo, que de eso se encarga, pues nuestro teniente, José Ramón Yorca, que está ahí, que es el jefe de orden público de la vuelta ciclista, el que manda en el orden público de la vuelta ciclista. Hay 20 motos, banderas amarillas, dos UCI móviles, dos ambulancias de traslado con personal especializado, con dos médicos al mando. Por primera vez en la historia, la responsable médico será María Isabel Jiménez Ramos, una mujer, que tampoco está mal. Hay, este equipo de ambulancias es superior al que se pide y nos lo sirve Ambulorca, que siempre es una sociedad que trabaja y nos ayuda, pues, mucho en la carrera. Total de personas, 131, porque hay que unir a 80 voluntarios que van a venir para ayudar en la seguridad de la vuelta ciclista a la región de Murcia. Una edición número 36 que va a tener lugar el sábado, no el domingo, la costumbre, hay cambio, se va a correr el próximo sábado, exactamente sábado 13 de febrero de 2016. Y también hablaba Paco Guzmán de la participación, participación importante de equipos de un altísimo nivel como el Movistar Team, con varios murcianos entre sus filas. Wortun, Movistar, de España, Alejandro Valverde, José Joaquín Rojas, Rubén Fernández, Dani Moreno, Johnny Izaguirre, Errada, o sea, un equipazo, tres murcianos en Movistar. Hasta na, al frente, Luis León, murciano, BMC, de los Estados Unidos, Samuel Sánchez, Felipe Gilbert, Darwin Atapuma, y Van Garderen. Otro equipazo. Si queréis, os leo el historial ciclista de Felipe Gilbert. Si queréis, lo leo. Nos podemos ir mañana. Uno de los ciclistas que más ha ganado en el mundo, aparte de Van Garderen, que ya sabéis que es un corredor que apunta en muy buenas maneras, y Samu Sánchez, que está quizá en lo último de su carrera, pero que va a continuar en el mundo del ciclismo, muy cerca seguramente del BMC. Katusha, equipo ruso, que trae a Zakarin, vencedor del Tour de Romandía, una prueba World Tour del año 2015. Esos son los equipos World Tour. Equipos continentales profesionales. Kofidis, de Francia. Dani Navarro, ganador de la Vuelta a Murcia 2013. Luis Ángel Maté. No podemos tampoco olvidar a Nicolás Edet, que ganó la montaña de la Vuelta a España en el año 2013. El CC Sprandi, con Víctor de la Parte. Caja Rural, con Sergio Pardilla. Tosport, equipo belga. Ganador, en los dos últimos años, el AUCI en Europa Tour. Es la categoría inmediatamente inferior de World Tour. Este equipo, si hubiera querido, sería World Tour, pero ha preferido continuar en Europa Tour. También viene el Bora, de Alemania, con Joan Barta. Direct Energy, de Francia. Con Silván Sabanel. Pues un gran elenco de corredores, de equipos al que hay que sumar. Otros equipos de nacionalidades, como la portuguesa, como la brasileña. Y también va a haber un conjunto de Japón. Hasta 12 países representados en la próxima edición de la Vuelta a Murcia. Un evento de unas magnitudes considerables y del que también sacaba pecho con orgullo esta mañana su director general, Francisco Paco Guzmán. 487 personas en total van en la Vuelta ciclista a la región de Murcia. Repartidas, 131 en seguridad, 90 de organización, 266 equipos. En total, 487 vehículos. 60 motos, 71 coches, 17 autobuses, 5 trailers. En total, 153 vehículos. Esto lo calificarían ustedes como un evento, ¿verdad? Un gran evento deportivo. Pues espero que todo el mundo lo considere como tal. Porque a algunos, a lo mejor, se les ha olvidado que la Vuelta ciclista a la región de Murcia es un evento deportivo. Y como bien ha dicho la consejera, es el único evento deportivo a nivel internacional con periodicidad anual que se celebra en la región de Murcia. Sábado, 13. El próximo sábado, salida en San Javier, con llegada en la Gran Vía Murciana, en la principal arteria que recorre la ciudad de Murcia. Dejamos la Vuelta ciclista con grandes noticias. Insisto en ese titular del que ha hablado Paco Guzmán, de que ojalá el próximo año, en la edición de 2017, tenga tres días y no uno. Pero seguimos hablando de noticias positivas porque la selección española de fútbol sala ya está en semifinales. Y lo ha hecho después de dar buena cuenta de Portugal, al que ha vencido por seis goles a dos, cuatro de esos goles, con la firma o con el sello de jugadores del Pozo Murcia. Miguelín anotó uno, Raúl Campos anotó uno y Álex, el Ciezano, anotaba dos. Y así de contento estaba tanto Álex como el resto de los jugadores de la selección española. Mira, cosas, Rividillos, también a Jesús Herrero, Álex, Ortiz, Raúl Campos está también ahí a la derecha de sus pantallas. Este es José Ruiz. Bueno, y también tenemos que acordarnos de Juanjo, del portero Ciezano, que no milita en el Pozo Murcia, pero sí es otro representante de nuestra región, en ese europeo que está teniendo lugar en Serbia y donde la selección española ya está en semifinales. Bebe, Pola, Lin, bueno, pues un equipazo que de momento está manteniendo muy vivas las opciones de proclamarse campeones de Europa. Y así de contento se mostraba Álex, el jugador del Pozo Murcia, después de ganar y después de hacer un doblete. Ha sido durísimo. Creo que no hemos ido con un parcial de 0-3 al descanso y creo que ahí es donde hemos tenido un pequeñito colchón. Al mismo salir, ellos no han apretado mucho más, han metido el 1-3, parecía difícil, al final se ha puesto la cosa complicándose, hemos tenido la suerte de meter el 1-4 casi rápido y la verdad que muy contentos por la victoria y por ayudar al equipo con dos goles más. Y más buenas noticias, en este caso nos llegan desde la otra punta del mundo, desde Buenos Aires, desde Argentina, donde Nico Almagro ya está en cuartos de final del torneo argentino después de doblegar en dos mangas por un doble 6-3 a otro español, a Albert Montañez. Y también se mostraba satisfecho Nico Almagro en su primer contacto esta temporada con la tierra batida. Bueno, sensaciones bastante positivas, llevo tiempo entrando acá en Buenos Aires, el primer partido en esta superficie siempre es difícil, pero bueno, creo que jugué bastante bien, me encontré bastante cómodo y bueno, bastante feliz por cómo seguiros las cosas. Almagro, que se casaba durante o hace poquito y también le preguntaban, bueno, pues cómo está llevando el circuito profesional con su nuevo estado civil. La verdad que es lo mismo, está claro que ahora mismo pues mi estado civil cambió para mejor, para compartir mi vida con una persona que me lo hace todo mucho más fácil y bueno, y el tenis pues intentando trabajar para volver a volver a sacar lo mejor de mí mismo y ojalá que lo pueda conseguir durante todo el año. Pues ojalá también nos agarramos nosotros a ese deseo, a ese discurso y volvamos a ver a Nico Almagro entre los mejores, que es entre los 10 primeros del circuito profesional de tenis. Ahora sí, ahora hacemos una pausa y en seguida volvemos porque todavía hay mucho de lo que hablar, todo de baloncesto, de la derrota ante Bilbao, analizar cuáles fueron los errores del conjunto de Katsikaris y por dónde pasa la victoria el próximo domingo en casa frente al Caizaragoza. Continuamos hablando de deporte, en este caso de baloncesto y hay que hacerlo porque Lucas Murcia viene de perder frente a Bilbao en la última jornada y ya está con la mente puesta en la próxima cita el próximo domingo 12 y media en el Palacio de los Deportes frente al Caizaragoza. Vamos a hablar de la derrota, vamos a analizar los errores y también por dónde pasa el triunfo frente al conjunto de año como siempre, como cada martes con José Víctor Costa. Muy buena, José. Buenas noches. Te veo con la voz un poco cansada, ha sido un fin de semana movido, ¿no? Con mucho ajetreo. Sí, la verdad que sí hemos tenido el evento de la Final Four de la Liga Social que ha sido que como ya todos sabemos es regional con ampliación de dos nuevos equipos que se incorporan ahora Vanilla y Blanca y bueno, la verdad se ha dicho que ha sido apasionante el fin de semana con dos semifinales apasionantes y una gran final que fue refrendada con la victoria de los Cuervos de Puente Tocino. Además, creo que los Cuervos de Puente Tocino y los Cavaliers se han visto las caras ya prácticamente se está convirtiendo en un clásico esa final. Sí, las tres últimas finales han sido entre los dos equipos y bueno, la primera victoria fue para los Cavaliers de Juan Carlos I del centro de la ciudad y las dos últimas han sido para los de Puente Tocino o sea que está el duelo ahí en todo lo alto. Bueno, pues rivalidad, rivalidad en esa Liga Social y además el jueves también, bueno, tuvisteis otro acto con un nuevo padrino en este caso Facundo Campazo que sucede a Vítor, no, a Vítor no, que sucede a Raúl Siño Neto y a Augusto Lima. Efectivamente y bueno, nos quitamos el sombrero con el Facu estuvo sensacional todos los jóvenes pudieron disfrutar la Fundación Arco del Castillo que apadrina Sadiel Rojas con los Guerreros de Rojas con un equipo en nuestra Liga tuvo presencia allí le regaló una camiseta igual que nosotros y el Facu se fue muy contento porque tiene unos valores enormes es una persona muy humilde humilde ganando tres títulos en Argentina batiendo un récord como nos dijo e incluso retándonos a decir que por qué no Murcia podía ganar la CB Bueno, todo se andará José, todo se andará De momento hay que corregir cosas hay que corregir errores pequeños detalles que tiene el UCAS Murcia durante los partidos que por ejemplo impidieron que este fin de semana frente a Bilbao nos lleváramos un triunfo frente al conjunto vasco Sí, efectivamente fue un partido complicado mentalmente porque bueno, para empezar Fotis Casicari regresaba a lo que ha sido su casa y donde ha triunfado ha tenido los mejores éxitos de su carrera y luego por otra parte hay que decir que nosotros no estamos en el partido defensivamente Empezamos muy mal José empezamos con un parcial de memoria de 24-9 y claro levantar eso fuera de casa frente a gente tan experimentada tan veterano como Munbrú como Raúl López como Axel Herbel es complicado es muy complicado no nos metimos en el partido que no sirva de excusa la defensa nuestra era muy mala es una defensa llegando mal a las ayudas no haciendo bien los cortes a canasta no paramos a Munbrú no paramos a Munbrú que fue la clave del partido bajo mi punto de vista es el jugador más importante que tiene y bueno nos hicieron un traje tanto Axel Rojas como el propio Kelati estuvieron en valoración negativa y bueno porque Munbrú es que realmente era imparable y son un poco los dos hombres que marcan la tendencia defensiva de Lucan tanto Axel Rojas como Tomás Kelati y claro si los dos valoraron negativamente habla un poco de las lagunas en esa faceta de juego en la defensa que tuvo el equipo murciano dos cosas importantes menos más que Scott Bussi estuvo ahí metido en su rol que todos queremos ya hablaremos de Scott Bussi pero yo creo que merece la pena dedicar unos minutos a su partido sí yo creo que esto va a ser el comienzo de una gran amistad de una gran amistad porque nos vamos a empezar a divertir con él creo que ya se ha quitado la timidez él va a empezar ahora a mirar aro le va a dar igual fallar que no no va a mirar porcentajes y va a ir a tirar a canasta sí o sí entonces eso va a ser positivo para él y para el equipo es un punto de vista mira qué fallos tenemos ahí en una jugada en estático aquí Scott no ve es lo que hemos hablado que tiene que hacer este jugador se ha traído jugadores y mira mira qué fácil bueno pues hay que aprovecharse de eso estuvimos corriendo el partido bueno pues nos pudimos ahí acercar con ese 34-29 pero fue fue prácticamente bueno un espejismo ellos otra vez volvieron a la carga es que para ganar el partido había que hacer parciales a favor muy amplios y ellos con la calidad en este caso de janga desde el perímetro pues te martillean efectivamente y luego también venían ellos de una derrota muy dura en Valencia que no nos olvidemos dejaron a Bilbao en 18 puntos en la primera parte es decir esta semana pues Sito Alonso ha tenido que estudiar este partido muy meticulosamente para intentar sorprender a Murcia desde el inicio y nosotros como dijimos en el anterior programa que dijimos claramente si defendemos como defendimos contra Vasconia como salimos contra Vasconia podríamos ganar este partido sí o sí pero no salimos así salimos muy blandos con poca confianza ellos metieron tres canastas consecutivas y nos vinimos abajo rápidamente despistes defensivos muy tontos en fin el parcial fue fuerte fue duro y bueno la buena noticia de Scott Buss que yo creo que eso sí que va a ser Víctor Faberani sí muy bien en ataque pero en defensa lamentablemente mal bueno pues ahora hablaremos de Víctor Faberani también de Scott Wood pero en este caso escuchamos al pivot brasileño a Faberani hablar de los errores defensivos de esa falta de intensidad de esas lagunas en la parte de atrás que le impidieron a Lucan conseguir el triunfo en Mirivilla en la vuelta de Katsikaris a la que fue su casa hombre yo creo que como siempre fuera de casa nos falló un poco un poco la defensa ¿no? yo creo que la motivación del público en casa nos empuja bastante y tenemos que mejorar en eso los partidos fuera de casa no sé te lo vuelvo a repetir yo creo que es el empuje que el público nos da en Murcia creo que eso nos ayuda bastante también a estar en el partido fuera tenemos que mejorar bastante y sabe jugar con la frialdad de jugar en un pabellón fuera de casa también de eso tenemos que aprender ahora por partes primero el capítulo de Scott Wood que hablábamos antes brevemente unas pinceladas de lo que fue su partido quizás José yo creo que es su partido más completo en cuanto a Banico ramillete de jugadas el que hizo desde que está en el UCAM Murcia le hemos visto partidos espectaculares tirando de tres pero el otro día es que tiró de dos tiró de tres repartió asistencias se ve otro Scott Wood ya es que es el Scott Wood que todos conocemos es el que queremos y el que conocemos la cara buena más completo que el que habíamos conocido tanto la temporada pasada Diego Campo como esta temporada Catsicaris ya han dejado entrever alguna vez en rueda de prensa en algún comentario que quieren un jugador más completo que tiene una muñeca privilegiada y que no se puede conformar con tirar de tres mucha gente del baloncesto lo compara con JC Carroll JC Carroll cuando estaba en Herbalife era pues un tirador de tres era un martillo pilón desde el perímetro sin embargo tú lo ves ahora jugar con el Madrid y es que penetra defiende tira de dos tira de tres quizás es un poco el ejemplo que tiene que seguir Scott Wood si pero es que son jugadores la gente los compara yo no los veo tan parecidos no lo compartes yo no los veo tan parecidos es decir Scott Wood es más grande que JC Carroll JC Carroll es un escolta más estilo Navarro Scott Wood es más grande tiene más corponencia no puede hacer los mismos movimientos que Carroll por mucho que queramos ese tiene que limitar a tirar yo a Scott Wood le digo no seas tímido muchacho si tienes una muñeca privilegiada tira desde donde sea tira lo que no puede ser es que cojas enseguida y busques al pivot no enchufa si lo que se te tiene que atraer es la defensa que lo hacen muy bien enchufa y entonces cuando se te atraiga la defensa le pasas el balón dentro pero no que el primer defensor no recibes tira ya está como hace Navarro Navarro hace eso si tiene un tiro de 8 o 9 metros impresionante si es un jugador letal con esa mano y esa envergadura que tiene que es más grande que Navarro y que JC Carroll no necesita hacer la suspensión porque tiene una muñeca prodigiosa tira no pienses no circules tira tira de 3 pero no seas tímido porque luego no te entran claro luego te viene la presión un tidador tiene que tirar pero lo que no puede ser es que tires cuando no tienes que tirar y tira pensando si voy a fallar y ese es el escopus que hemos visto de aquí para atrás y en este partido no ha sido valiente y ha dicho aquí estoy yo y entonces lo que sí que le achaco y un poquito es que no penetre a canasta no vas a hacer lo de JC Carroll o lo de la Umba Navarro pero tienes que hacer cortes a canasta no solamente para abrirte a la esquina a tirar sino para que te la dé Faberani o te la dé cualquier otro jugador y entres con una bandeja o con lo que sea o jugar el uno contra uno pues sí también lo puede hacer pero para eso tiene que quitarse un poco la timidez que tiene porque él tiene una manera de jugar de pasar dentro recibir fuera con los bloqueos y un poquito hay que mejorar ese aspecto y decir bueno tengo que ser más ambicioso y no jugar para el equipo tanto tengo que jugar tirar bueno pues Scott Wood fue uno de los mejores de Luka Murcia en Bilbao en la faceta ofensiva bien secundado también por Vitor Faberani que has comentado tú que sí que en ataque es muy bien pero en defensa todavía pues se le notan un poco las carencias a José de la inactividad de la falta de partidos del rodaje viene después de dos años parado y quizás ahí le está costando un poco aplicarse dos cosas la primera si tenemos que jugar a puntos olvidémonos de los ocho primeros punto primero punto segundo si fuera de casa no tenemos a la afición por Dios y por la Virgen por Dios y por la Virgen vamos a ver vamos a ser congruentes fuera de casa hay que olvidarse de la afición sea del color que sea lo que hay que hacer es tener la misma filosofía dentro que fuera y olvidémonos de las aficiones que empujan a veces que vamos a tener que tener a la afición encima para jugar al baloncesto no hombre no hay que coger y tener la misma mentalidad dentro que fuera me da igual jugar aquí que jugar allí que es lo que hace Gran Canaria y lo que hacen los equipos grandes que están entre los ocho primeros y olvidémonos de la afición la palabra afición no existe o sea la palabra afición te puede levantar un partido pero no metes las canastas ¿me explico? o sea que yo no estoy de acuerdo con ese discurso bueno es cierto que al final no te puedes agarrar solo a la afición pero la afición ayuda entonces el equipo lo que tiene que hacer ese salto de madurez correcto de no excusarse porque a lo mejor tampoco es una excusa es cierto cuando tú sales aquí en el palacio bueno ves el palacio que está rodeado o está una entrada cercana a los cinco mil quintos espectadores y solo esa presión y ese ruido te mete en el partido pues eso es lo que tienes que conseguir fuera de casa sin esos cinco mil aficionados pero la concentración lo que diferencia un poco lo que has dicho tú José a los equipos grandes de los equipos que se quedan ahí a las puertas claro claro porque están pensando que van fuera de casa a Mirivilla nueve mil personas aquí rugiendo con Bilbao es un aspecto psicológico que hay que ganar es decir no me vale vamos a intentarlo o es que nuestra afición empuja mucho y nos ayuda a ganar los partidos hombre eso ya se presupone lo que hay que hacer es jugar con la mentalidad necesaria para ganar dentro y fuera y soy el Lucas Murcia fuera y el Lucas Murcia dentro y no hay ninguna diferencia de equipo dentro que fuera y que la afición empuja pues maravilloso viento a favor pero no es la que gana los partidos sois vosotros los que tenéis que ir fuera y demostrar que tenéis la misma solvencia dentro que fuera de casa bueno pues en este caso hablaba Víctor Faberani lo hacía de lo personal de cómo se está encontrando en esta vuelta a la liga endesa en esta adaptación a una competición que dejó hace un par de temporadas y que ahora se ha vuelto con la que ahora se ha vuelto a reencontrar defendiendo la camiseta de Lucas Murcia es difícil contestar a eso porque llevo mucho tiempo sin jugar o llevaba mucho tiempo sin jugar yo sinceramente yo después de los partidos no suelo mirar estatística ni nada me lo dijo mi mamá que había hecho un buen partido sinceramente me alegro por el tema personal más que nada porque es bastante tiempo sin jugar volviendo poco a poco cogiendo sensaciones y cuando sale un buen partido pues si te sube un poco la confianza pero yo creo que el enfoque es lo de haber perdido el partido tenemos que haberlo ganado se ponen ya dos de nosotros y no nos ponen difícil pero bueno un periodo que está necesitando Vítor Faberani para adaptarse insisto en que una adaptación que tiene que ir poco a poco que tiene que ir pasito a pasito pero bueno pues cada vez se le ve más acertado más valiente con más intensidad y más fresco en los minutos finales un poco todo no es fácil el baloncesto es un juego muy rápido de pensar muy rápido acciones muy rápidas y sensaciones y después de dos años largos sin jugar para que pueda volver a ver el juego con la misma facilidad que antes leer el juego la tranquilidad en el campo las sensaciones son bastante difíciles y creo que en ese aspecto voy a mejorar un poquito en cada cosita partido a partido voy cogiendo los entrenamientos del día a día y voy cogiendo sensaciones y la poca eficacia o los pocos resultados positivos fuera de casa para Lucas Murcia casi siempre José te obligan a llegar aquí al palacio pues exigidos prácticamente con la soga al cuello para seguir manteniendo vivo ese objetivo de pelear o de estar entre los ocho primeros no ganas fuera no puedes fallar en casa ningún partido efectivamente ahora mismo era una oportunidad de poder asaltar la octava plaza Bilbao se ha ido ya a 10-8 y bueno nosotros estamos ahí ahora mismo que tenemos una diferencia ahí bastante si hubiéramos ganado allí ya nos hubiéramos acercado bueno otra vez tenemos que mantener el tipo en casa con Kai Zaragoza que va a ser bueno un rival francamente difícil pero bueno tenemos que seguir ahí en esa línea de regularidad de no dejar pasar la oportunidad bueno tenemos que ser regulares en casa y reitero igual de regulares en casa que fuera de casa o sea yo no veo diferencia sinceramente pues la semana pasada de Lucas Murcia dio su cara menos buena esta semana le toca insisto obligado a ganar y volver a mostrar esa cara que tanto nos gusta en el palacio de los deportes yo creo que aparte de la presión o de los partidos que tenemos fuera es nuestra casa yo creo que no podemos dejar que nadie venga aquí a ganarnos aunque tengamos seamos invictos en la liga no puede venir nadie y ganarnos en casa aparte de la presión que tengamos o de las victorias que tenga uno que tenga el otro rival es nuestra casa eso es Murcia y aquí tenemos que ganar sí o sí sí por supuesto yo creo que en casa salimos salimos bastante duros siempre otra vez te vuelvo a repetir el apoyo de la afición se nota bastante en casa y por supuesto los equipos que vengan aquí tienen que respetarnos y después de la derrota desagarrar a estar entre los ocho primeros le tenemos ganado el vascaveral es decir que aquí queda mucha tela que cortar bueno nosotros hemos ganado a Vasconia aquí en casa Bilbao no le ganó no le ganó a Vasconia es decir ni dudo mucho que le vaya a ganar los dos partidos entonces nosotros por lo menos le hemos ganado uno bueno y a lo mejor también le ganamos al Real Madrid por qué no decirlo es posible este Real Madrid para mí esta temporada es de los peores que he visto nunca y en el deporte al final todos los partidos se tienen que jugar aquí nadie gana sin bajarse del autobús ni nadie gana sin saltar a la pista efectivamente tiene que venir el Real Madrid aquí tiene que venir Valencia Valencia me parece otra historia bueno pero aquí ya lo has dicho tú aquí ha caído la hora Alcucha que le ha ganado de forma consecutiva al Chesca al Madrid al Barcelona y a Valencia y a Valencia o sea con lo cual esto si nosotros aquí nos hacemos fuerte con esos dos partidos que tenemos como más difíciles de la segunda vuelta bueno pues y mantenemos el tipo aquí en casa lógicamente tenemos que tener una solvencia fuera de casa jugar con la misma intensidad jugar con la misma manera olvidarse del público por favor vamos olvidando del público el público empuja pero no mete las canastas por mucho que digamos hay que jugar con la misma filosofía de juego bueno pues el objetivo de estar entre los ocho primeros de meterse en esos play-offs por primera vez en la historia del conjunto murciano sigue vivo pero pues hay que seguir trabajando y sobre todo hay que mejorar un poquito la imagen fuera de casa no yo creo que en el día a día podemos comentar entre los compañeros hablar sobre ello no es fácil pero bueno aún queda bastante liga queda bastante liga por delante muchas cosas pueden pasar y yo creo que en el momento que saltamos a pista es lo último que pensamos pensamos de ganar el partido que viene en el caso que viene el CAI es lo único que pensamos y no pensamos en los demás ni lo que nos falta ni nada ya luego fuera sí podemos pensar un poco pero el momento que saltamos a pista es a ganar y no queda otra pues el Ucán que ya está con la mente puesta en el próximo partido frente al CAI Zaragoza y hay buenas noticias para Katsikaris y para el resto de la plantilla la primera es la recuperación la vuelta de Benítez ya saben que el brasileño se perdió el partido frente a Bilbao por un problema estomacal por un virus un virus del que ya bueno pues parece que está recuperado además con toda la semana que queda por delante si no pasa nada raro esperemos ojalá no sea así estará junto con el resto de sus compañeros para intentar hincarle el diente al CAI Zaragoza al igual que Sergi Lissuk que el ucraniano que también está ya pues recuperado de esas dolencias en el gemelo y también bueno va a ser un jugador o tiene que ser un jugador importante lo que queda de temporada sí qué pena esa baja de Benítez ahí en Bilbao me hubiera venido muy bien sobre todo pues para para poder seguir jugando con nuestro esquema que tenemos táctico y donde él es una pieza muy importante fue una baja realmente importante para nosotros el partido de CAI Zaragoza va a ser un partido donde nos jugamos algo más que ganar el partido por así decirlo tenemos que mantener nuestra hegemonía CAI Zaragoza está hundido con cinco victorias si quizás sea está ahí abajo nunca me gusta decir esto porque luego es el gafe del periodista pero es un CAI Zaragoza distinto al de temporadas atrás es un CAI Zaragoza que está muy lejos de donde suele estar metido en Copa del Rey metido en playoff y está en la zona de abajo si es un equipo que allí no ganó de 20 22 creo recordar de 22 de diferencia y bueno fue fue un partido realmente malo nuestro no estuvimos a la altura de las circunstancias pero bueno fuera de todo eso nosotros aquí tenemos que seguir con nuestra defensa fuerte la que hicimos contra Baskonia el mayor peligro para mí es Jelovac que es un jugador que cuando entra además nos tiene tomada la medida partido que juega contra Ucan Murcia 20 de valoración 20 y tantos de valoración precisamente vamos a ver el partido de la temporada pasada ese Ucan Murcia frente al CAI Zaragoza en el palacio y bueno ver de lo que es capaz Jelovac efectivamente que perdimos los dos partidos el año pasado con ellos no pudimos ganar ninguno y bueno es un equipo muy complicado muy difícil muy difícil tenemos que trabajar mucho lo que son las transiciones ofensivas una de las cosas que se le puede pillar a CAI es que es un equipo que tiene mal balance defensivo tiene mal balance defensivo las transiciones le cuesta si nosotros corremos les pasamos por encima seguro ahora otra facienta que tiene es un equipo mal reboteador es el quinto del campeonato en rebote tenemos que trabajar también que nuestro juego interior bueno pues pueda superar a sus interiores y que tienen que aparecer porque la semana pasada comentábamos quizás la debilidad del juego interior de Bilbao y no supimos aprovecharlo efectivamente a veces esta semana si sabemos aprovechar los centímetros de Faberani de Lixxu de Antelo del propio Radovic incluso de Arteaga que ya ha demostrado nada más y nada menos frente a Giannis Burrusis de que señores si me necesitan llámenme que aquí estoy efectivamente y luego Norel que no que para mí tiene un papel determinante es el capitán del equipo de Kai pero no yo no lo veo un jugador dominador en la pintura es decir es un jugador de equipo pero no es dominador entonces nosotros con el señor Faberani ahí tiene que sacar su calón en su calidad su carisma y jugarle jugarle pues al poste bajo para cargarlo de falta es un jugador que se carga de falta muy rápidamente va bien tiene una faceta buena que es que va bien al rebote ofensivo y ahí pues un poquito nos puede hacer daño pero este es el jugador que tenemos que vigilar porque nunca sabe es el jugador invisible de la liga diría yo que no está hasta que está ya no es que no está es que está en todas las posiciones que está en poste medio poste bajo tira de tres sube la bola va al rebote ofensivo es un jugador polivalente 100% y es uno de los es el líder auténtico de Zaragoza bueno pues ese es un poco es el juego que hace Tomas Delas Zaragoza Tomas Bellas que está teniendo una temporada muy irregular de dirección no es el Tomas Bellas ni mucho menos de Gran Caneda de la misma que fue para mí uno de los mejores bases de la liga sin duda pero este año no está sincronizando bien el juego y luego Sastre que es otro de los nacionales por así decirlo que sí que realmente hay que quitarse el sombrero con él porque un jugador que el Mallorquín que salió pues de Sevilla con Aito García Rennes jugando una media de 12 minutos pues ahora está en 22 minutos 22-24 siendo uno de los jugadores importantes en Zaragoza bueno pues un poco las claves de Zaragoza Lucán ya no nos cansamos o mejor dicho nos cansamos de repetir que la primera premisa para ganar es la defensa José lo ha repetido aquí un montón de veces el propio Catsicari lo dijo en sala de prensa después del partido dándole un toque a su plantilla señores no me valen las excusas esto es cuestión de intensidad yo necesito un equipo que juegue igual fuera que dentro de casa y volvemos a lo mismo de antes en casa no se puede fallar además el equipo todo lo que hemos comentado quizás antes un poco negativo perdón cuando deja el palacio se torna en positivo cuando juegan en casa es un equipo mucho más seguro mucho más solvente que defiende mucho más duro que la faceta ofensiva está más acertado que el capitán Antelo tira mucho del carro o sea que nos invita a ser optimistas efectivamente hay un triángulo hay que Antelo Facu incluso Benite que para mí son los tres jugadores importantes en el juego interior para mí Antelo Alero Benite y luego el Facu en dirección es decir si estos tres jugadores están a su nivel es muy difícil que la victoria se vaya del palacio si defendemos que Dios manda pero luego está Sadiel Rojas que es el alma del equipo que es el que saca ahí toda la furia saca todo el carácter contagia al equipo con su defensa asusta al rival porque hay veces que hemos visto a los rivales asustados con Sadiel Rojas diciendo ¿por qué sale este tío? ven la cara del entrenador y dice esto es un fantasma que aparece y desaparece bien esta es la filosofía de Murcia dentro de casa estos tres jugadores para mí son claves en el aspecto ofensivo el show time de Facu las robas de balón todo eso levanta el equipo la moral nos lleva en volandas la dirección y luego la inteligencia de Carlos Cabezas y nuestro jugo interior con Faberani tenemos que aprovechar el posteo de Faberani ahí abajo y luego que Faberani no se duerma en defensa esa es la clave o sea si Faberani se duerme en defensa lo van a cargar de faltas y nos van a poner en problemas tendrá que jugar Lisu pero Faberani tiene que entrar diciendo aquí estoy ya poniendo pinchos de merluza cogiendo rebotes corriendo y posteando que se deje la asistencia postea que saca las faltas pues eso es más efectivo bueno pues el camino de Lucas Murcia de la victoria el próximo fin de semana la próxima jornada de la Liga Endesa pasa por lo que acaba de comentar José Víctor sobre todo por la defensa uno de los grandes pilares esta temporada en Lucas Murcia cada vez que ha jugado en el Palacio de los Deportes aquí lo vamos a dejar José pero antes creo que bueno tienes que mandarle un grato abrazo y sobre todo a la familia de un deportista murciano que hemos perdido si Javier Hernández Caro tenemos una mala noticia para el deporte regional falleció este fin de semana bueno pues haciendo escalada en Sierra Espuña y bueno ahora mismo en San Juan de la Verde está todo el pueblo muy afligido desde aquí le mandamos un cariñoso homenaje y un abrazo muy grande a la familia y a los amigos bueno pues desde aquí ese abrazo fuerte a la familia y nosotros nos despedimos mañana volvemos a partir de las 9 de la noche con mucho más deporte en Popular Deportivo adiós